Muy buenas chicos y chicas, muy buenas pokecoleccionistas, hoy os traemos un vídeo nuevo estábamos dudando un poco entre qué producto abrir y al final lo que más nos apetecía era seguir en busca del Giratina, entonces vamos a seguir abriendo la segunda cajita que teníamos de los Torijos. Chicos ya hemos llegado a los 50 subs en youtube, entonces vamos a hacer un sorteo y ya hemos decidido cuál va a ser el premio, os vamos a enviar un sobrecito personalizado y misterioso hecho por nosotros con cartitas súper chulas. Eso es y chicos las condiciones del sorteo son seguirnos en instagram, estar suscritos a nuestro canal de youtube y un poquito más adelante justo antes de llegar a los 100 más o menos subiremos una publicación, tendréis que dejar allí una frase diciendo que queréis participar. Os esperamos a todos. Pues chicos vamos a empezar a abrir la cajita. Estábamos mirando diferentes sets y diferentes productos que pillar pero la verdad es que no nos convencía del todo ninguno y al final hemos optado por seguir buscando a Giratina. A ver si por fin la encontramos. Eso es. Y las que sí que nos gustaría comprarnos más adelante, intentar conseguirlas son las de las de los que llevan las promos y el pin de la colección pin de los iniciales de pokemon go chicos. Squirted, Bulbasaur y Charmandy. Pues chicos ya hemos separado ocho sobrecitos de la caja 4 y 4 para cada uno. Abriremos la caja en dos o tres vídeos más o menos ya que no nos gusta abrir la caja de golpe porque luego no podemos abrir más y también porque nos gusta coleccionar las cartas normales y todas. Entonces tenemos que organizarlo cada vez que abrimos sobres. En el vídeo de hoy empiezas tú. Vamos con un card de boy shiny. Radiante ¿no? Shiny. Radiante como quieras llamarlo. Codiguito para vosotros. Ahí lo tenéis chicos. 4 para adelante. Vamos empieza Alba con su magia. Y ahora si empezamos con la magia. Energía psíquica. Sligo de Gisui. Creo que he visto. Vamos. Maletín de herramientas. Gloom. Bronzor. Snobber. Jinx. Inkai. Squabber. Manetric. Reverse. Y... Toma. Piroarlo lo gráfico. Está chulo. Pero no es lo que yo había visto. No pasa nada. Voy ahora yo con mi sobrecito. Has abierto. Has abierto el guard de boy. ¿Verdad? Sí. Pues voy yo con mi sobre de guard de boy. A ver qué tal. Vamos. Segundo sobrecito de la apertura. El primero de mi parte chicos. Uy uy que no quiero doblar las cartas. Gasly me encanta. Aquí tenéis vuestro código. Y empezamos. Tenemos también muchas ganas de que llegue la nueva colección de Lugia con los subnones. Hemos estado viendo todos los spoilers y nos... Vamos. Estamos loquísimos porque llegue ya. Mobilar Zeus. Medicham. Hermanas Tres Malezas. Gasly. Duclet. Zorúa de Hisui. Binacle. Gumi. ¡Ojo! ¡Ojo! Guard de boy radiante. En el sobre de guard de boy radiante. Vamos. Vamos. Y última cartita. Vamos. Un doble hit. Un doble hit. Nada. Un raid chuk. Un raid chuk está chulo. Está chulo. No es solo ni nada pero está muy chulo. Guard de boy radiante. Pues chicos. Primer hit de la apertura. Guard de boy radiante. Que no lo teníamos. Le toca a Alba. Va con su segundo sobre. Tercero de la apertura. Vamos con Zorúa. Zorúa de Hisui. Zorro arc. Ay, Zorro arc. Vamos, Alba. Vamos. Vamos. Queremos el otro radiante. El Stilix. Ya los terminamos todos de este set. Si no, nos equivocamos. Codidito. Vamos. Saca tu magia. Pasear. Vamos. Vamos. Energía. Agua. Subele un poquito. Ahí está. Stunfisk. Caja del desastre. Electric. Gastly. Duclet. Zorúa. De Hisui. Binacle. Gumi. Gumi reverse. Y... Vamos. Magia arma. Pues chicos, voy ahora yo con mi sobrecito de Zorro arc de Hisui. Vamos, vamos. A ver si tienes la misma. O este. O más. Este sobre lo voy a hacer con los ojos cerrados. Si me vas a ir diciendo tú los nombres. Vale. Ahí está. El codidito. Me apetece pasar un poco de intriga hoy. Así reaccionas a mi reacción. Eso es. Energía siniestro. Vale, ya he cerrado. Maletín de herramientas. Tú cantas y yo... Gloom. Gastrodon. ¿Qué más? Horsey. Vale. Mieditite. Mieditite. Celos. Celos, vale. Mienfu. Mienfu, vale. Litleo. Vale, no hay reverse. Espera. Baufaland reverse. Y... Espérate que la quiero ver. Vale, está muy chula. Cierro los ojos. No me digas el nombre. Solo di... Vamos o... Una, dos y tres. Jumpa. Vamos con Enamorus. Nos dejamos a Giratina para el final. Eso es. Y ahora vas a cerrar tú los ojos y te canto yo lo que hay en el sobre. Codidito. Codidito. Cuatro por aquí. Veo la energía y cierro los ojos. Vale, ya está. Energía cero. Vale. Fuerte, ¿eh? Bronzón. Experimento de Acromo. Porygon 2. Phineon. Spinarak. Paras. Inkay. Basculin de Hisui. Maletín de herramientas reverse. Y... Vamos, vamos. Vamos. Nada. Pues voy yo con mi sobrecito de Enamorus. Y vamos a hacerlo así hasta que nos salga un hit. Que nos llevemos una sorpresita. Ahí que está abriendo el sobre. Vale. Codidito por aquí. Energía astro. Y cierran los ojos. Ya. Vale. V astro. Hermanas Tres Maletas. Porygon 2. Se ve bien, que como no estoy viendo. Sí. Lago Agudeza. Ludwig. Gligar. Grumple. Hostia, que intriga. Raihorn. Mookrow. ¿Aún no está el reverse? No. Orbetle. Reverse. Orbite el reverse. Y... Y... Vamos, vamos. Bueno, tenemos. Ah, bueno. Sableye, Sableye. Está chula. Me gusta. Le engaño un poquito. Está chula, está chula. Pues voy con mi último sobrecito de la apertura de hoy. ¿Lo vas a tener que abrir con los ojos cerrados? Sí. A ver... Vamos, vamos. En este sacas algo, en este sacas algo. Alba, vamos. ¿De caer algo? No puede ser que nos vayamos... No me creo que... No me creo que... Exacto, no me lo creo. No me lo creo. Viene ahora. Vamos. Energía. Vale, cierra los ojos. Súbelo un poquito. No hay falta que lo sabras. Carvink. Comala. Espinal. O Espinal. No sé cómo se lo decimos bien. Clefairy. Rosalía. Porygon. Inkay. Bleepbug. Clefable. Reverse. Y... Clefable. Y... 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 ¡Guau, guau, guau, guau! Joder, creía que me estaba engañando. No puede ser. Pues chicos, ahora sí que sí. Último sobrecito de la apertura. Sobrecito de giratina. Vamos allá. Vamos a hacerlo con el método que estamos usando hasta que nos salga un hit. Vamos, vamos. Vamos, giratina. Sabemos que estás ahí. Vamos, vamos. Va, estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Vamos. Vale, chicos. Os dejo el código. Y aparte que llevamos 8 sobre... Bueno, 7. Este sería el octavo. Y llevamos solo... Solo una radiante y una... Sí. Vale. Voy a cerrar los ojos ya, eh. Vale. Energía cero. Nuzlaf. Relicant. Aspiradora perdida. Horsea. Magwine. Xelos. Binacle. Porygon. Reverse. No. Raidon. Reverse. Siempre lo digo una antes, ¿no? Vamos, vamos. ¡Bien! Vamos. No la teníamos. Del Fox V. Está muy chula, eh. Hoy la estás sacando tú todo. Hoy la estás sacando tú todo. Hoy sí. Pues chicos, en el último sobrecito de la apertura hemos sacado un Del Fox V. Y estos serían los 3 hits de hoy. Sableye holográfico. Del Fox. V. Y como última cartita, Gardevoir Radiante. Súper chulo. Pues nos despedimos con los hits de hoy. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros a nuestro canal. Y nada chicos, como siempre, muchísimas gracias por vernos, por pasaros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!